Es adelantar vísperas, es que tengan nota ustedes en el proceso, que es un periódico, una revista muy sensacionalista. No nos adelantemos, vamos a esperar. Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans, no está aquí, y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores, no debe de preocuparles eso, para nada. Presidente, perdón. Filomeno Mata, bueno, antes Francisco Zarco escribía a favor del presidente Juárez, y él fue legislador cuando la transformación de la reforma, y era un extraordinario periodista. Presidente, si… Filomeno Mata escribía a favor de Francisco Madero, y él convocó junto con Madero, siendo periodista, a crear el partido antireleccionista. El que un periodista participe, simpatice en una causa no es ningún delito. No, siempre y cuando sea periodista, presidente, porque el asunto es que es muy sencillo levantarse y aplaudir. Esa es la visión de proceso. Y fíjate que ni siquiera de ahora, de siempre. El periodismo no debe ser afín al poder. Sí, eran mis diferencias con don Julio. Como siempre, con todos los presidentes. Sí, con don Julio. No, no, antes. Don Julio, mi gran amigo, un extraordinario periodista. Carlos Fuentes llegó a decir que era el Francisco Zarco del siglo XX. Y yo con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso, porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido. Y yo sostengo que sí.